Damas y caballeros, bienvenidos a este especial de El TV Show. Hoy en Lucha Estelar, Speedy se enfrenta a The King. Además las gemelas Lala y Lulu se enfrentan a The Dirty. Esto y más, en este espectacular evento de Lucha Libre de El TV Show. Damas y caballeros, aquí está Luis Jiménez. ¡Fire! ¡Qué dice el público! ¡Qué bien se ven! Saludos amigos televidentes, saludos a todos los amigos que están con nosotros. Lucha Libre, el especial de Lucha Libre del TV Show. Lucha Porcina, Speedy está luchando hoy con The King, la gemela con The Dirties y este público lindo que ha venido aquí a esta tremenda producción. Voy a estar también, damas y caballeros, en la mesa de narración acompañado de mi querido amigo y compañero DJ Chucky. También tenemos damas y caballeros desde Puerto Rico, hemos traído una leyenda viviente de la Lucha Libre, ex superestrella de la WWE. Ahora, el jefe grande le da a IWA en Puerto Rico, vamos a recibir a el gran Sabio Vega. ¡Guaya! ¡Sabio Vega! ¡Qué dice el monstruo! Así que damas y caballeros, comenzamos el TV Show, nuestro especial de Lucha Libre. El primer combate se lo va a anunciar nuestro ring announcer, Mr. Larry Legend. Ladies and gentlemen, we are back. The following contest is scheduled for one fall and is a tag team extravaganza. Vamos a llevar nuestras cámaras a el backstage de este tremendo evento donde vamos a conocer a los que se van a enfrentar con las gemelas, The Dirties. The Dirties. Jethro, yo te pincenco me. Ah, no, ¿qué haces? No, no, ¿qué haces? No, 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 Dirtiemor es en un TV TV Show. The only reason for I here is to prove two points. One, that women belong in the kitchen. Two, why people are better. Hey, what are you doing here? What are you doing here? I told you to stay away from me. I'll even let them touch you until I have to, alright? No, 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 no. El tipo tiene una camisa, por favor, léeme lo que dice ahí. Bienvenido a América, hable para el que habla inglés. Óyeme, los tipos, tengo entendido que tras que no se bañan, no comen bien, algo muy importante, no les gustan las mujeres. ¿Serán novios? Mucho cariño. ¿Estás chico y chico? ¡Bravo! 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 Lola y Lola, las gemelas, señoras y señores. Damas y caballeros, Lola y Lola acaban de ganarle el encuentro a los apestosos. Daddy Moore. Fuerte aplauso, las gemelas, Lola y Lola. Lola, 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 Lola. También fuerte aplauso para Alma y Faye, las managers. Nosotros hacemos una pausa y volvemos ya mismo con el TV Show y la lucha por Sina. Lola, 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 Lola. ¡Speedy vs. The King en breve!